En los predios del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos en Bayamo, la comunidad china celebró los 70 años de fundación de la República Popular y el aniversario 59 de las relaciones de amistad con la isla. Durante 59 años, de forma consecutiva e ininterrumpida, ha mantenido relaciones diplomáticas con nuestra patria, ha apoyado la lucha por la eliminación del bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por el gobierno de Estados Unidos, ha dado muestras de solidaridad, de hermandad en momentos difíciles y complejos. Un audiovisual trajo a la memoria de los presentes la historia y el desarrollo alcanzado por el gigante asiático e integrantes de clubes de Tai Chi mostraron sus habilidades en el milenario arte marcial de la relajación. Chinos residentes en Bayamo expresaron su agradecimiento. El ICAP reconoció a organismos y a comunicadores que se han mantenido colaborando con la organización social durante años. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.